Estoy dispuesto a querer por el resto de mi vida y demostrarlo mejor a quien sea mi prometida Como lo digo lo haré hasta verla convencida que tiene un hombre amoroso Que la adora y que la cuida honesto y trabajador pa' darle lo que ella pida Pronto quiero conocerla, ya quiero verla en donde andará metida Si el amor no tiene fecha ni hora bien definida Mi corazón está atento a darle la bienvenida de mañana a tarde o noche cuando llegues recibida Mi corazón es testigo, ella conmigo disfrutará mientras viva Los detalles del querer la abrazarán enseguida La gratitud infinita, mi pasión a la medida harán que ella se convierta de todas La más querida Dispuesto a querer ¡Esa!